¡Eh! ¿Tienes tabaco? Claro, tu preferido. ¿Dónde está el ámbar? Por desgracia, no lo tengo conmigo. Y deberías agradecerme el trabajo que he hecho. Me atraparon, pero pude esconderlo justo antes de eso. Por eso, es por lo que sigo vivo. El trato era sacarte de aquí cuando me dieras el ámbar. No hay ámbar, no hay protección, Luis. ¿Qué precisa con los detalles, Eida? Muy bien. Iré a por él, ¿qué te parece? ¡Qué maldita! ¿Y hay algo más que necesito conseguir? ¿Esta cura? Ok. Aquí, Nido. Tengo malas noticias, Condor 1. Con este tiempo, el helicóptero no puede llegar. ¿Aguantarás hasta que se despeje? Negativo. Muy peligroso. Nos iremos y buscaremos un lugar seguro. Lo siento. Ojalá pudiera ayudar más. No te preocupes. Volveremos nadando si hace falta. Condor 1, corto. Vamos. ¿Qué me va a pasar? Te vas a morir. Por ahora, concentrémonos en salir de aquí. Sí. Bien. Hola, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Resident Evil 4. Como vimos, acabamos de empezar el capítulo número 6. Según yo, son 16. Lo que quiere decir que no estamos ni cerca de la mitad. Pues estamos casi cerca de la mitad. Aunque no sé si serán 16 o 10. En el capítulo anterior, recuerden que batallamos para salir de aquí. Y prácticamente venimos vacíos. Otra de las cosas es que mi subfusil, no sé qué pedo, se fue. Murió. No traemos balas. No traemos más balas. Esta cosa de dardos tampoco ayudó mucho. Al chile, la verdad, no sé. Yo solo vengo con la pura bendición. Así que no lo sé, Rick. Parece falso. En fin. Por fin, Eira está junto con Luis. Andan buscando algo a Ambar. Es una cosita... Que no me acuerdo cómo... Gracias a Dios ya. Tipo. Balas. Municiones. De todo lo que me pueda dar papi. Ya tú sabes, no más ni nada. Desde continuar necesito toda la bala posible, ¿eh? Porque... ¿Cómo me fui a quedar sin balas? O sea, soy mala si ir disparando de especificio algunas. Pero ya no soy tan mala como al principio. O sea, ya ahorita... Según yo, ya hay más caché. Y vean que me quedé sin nada. Tengo algo que creo que te gusta. ¿Mi subfusil? Supongo que habrás visto a estos tipos con tentáculos saliendo de su cuello. No solo son muy peligrosos, también muy difíciles de matar. Bueno, si tienen una debilidad, odian como su corazón, las luces brillantes, como por ejemplo la del sol. Por eso no los verás durante el día. Así que si alguna vez sales de paseo por la noche, será mejor que lleves granadas cegadoras contigo. En serio. Yo siempre llevo un pad en la mochila. Puedes incluso crearlas siguiendo el diagrama que tengo a la venta, si es que te interesa. Ya lo compré. Ya lo compré y se me olvidó que lo había comprado. Y se me olvidó que... Se me olvidó que lo había comprado y también se me olvidó que las podía hacer. Así que, pues, no pego. Vamos a ver qué trae de nuevo este tipo. Ya no confío. Antidisturbios. Escopetas semiotorales. Mi inventario está en perfecto estado. Con las escopetas son buenas. Pero, ¿qué crees? No traigo dinero, mi amor. No traigo dinero, aunque quisiera comprar, mejorar o hacer. Pues no traigo ni un senador. Tus armas están en buenas manos, amigo. Confía en mí. No te creo. Ay, otra vez. Potencia. Tengo dos de potencia. Si quieres conservar el pellejo ahí fuera, será mejor que afines tus armas. ¿Entonces eso es todo? Sí, mi amor. O sea, no tengo nada que hacer. Esta cosa de los dardos metálicos no me gustó. No la supe usar. Así que, vámonos. Bien. Hay que escapar. Aquí dejé unos cartuchos de escopeta y unos recursos. Hay que... Seguir el camino. Aquí debe de haber unos cartuchos de escopeta. Gracias. Y por aquí debí de haber dejado unos recursos, ¿no? Por aquí. Acá, ya los dejo. Con el top traemos escopeta. Bueno, pues. ¿Qué puedo yo hacer? Que por cierto, me faltó vender. Es una orden directa del mismísimo Lotzadler. Conviertan el área de más delante en una posición defensiva para que no pasen los intrusos. Estoy dispuesto a hacerlos aquí para conservar su fe. Mis devotos creyentes, con su fe. Asegúrense que es todo un creyente como pague por su pecado de sangre. Buen día. Y tú, ¿qué te dije? Esto no vas a ir. Lo más difícil. Tenemos compañía. No te pares. Pero en silencio. ¿Entendido? Vale. Lo intentaré. ¿Dónde estáis? Podéis correr. Pero no os pod... Tenemos para hacer munición de pistola. Quítate, 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 quítate. ¿Dónde estáis? Podéis correr. Pero no os podéis esconder. ¿Qué estás ahí? ¿Dónde estáis? Podéis correr. Pero no os podéis esconder. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? No traigo pus. ¿Dónde estáis? Sé que estáis ahí. Sepárate. Voy. ¿Dónde estáis? Pues nada. A darles que... Podéis correr, pero no os podéis esconder. ¿Cuál es el plan B? ¿Correr? Me entende nada. ¿Quién quis? ¿Cuál es el plan B? Hija de puta. ¡Pero no os podías esconder. ¡Pero no os podías esconder. ¡Hija de puta! ¡Joder! ¡No mames! ¡Déjame usar uno de estos! ¿Qué faltaba? ¡Ay, no! ¡No, me la van a matar! ¡Me la van a matar! ¡Ya voy, mi amor! ¡Ya voy! ¡Ey, ey, ey! ¡Putito! ¡Cuidadito! ¡Wey! ¡Wey, por dónde están! No, para acá no Yo creo que no son por el... ¿Dónde estás, Ashley? ¿Dónde estás, Ashley? Es que no la veo Perdón, perdón ¡Ashley! Mi amor Casi te pierdo Nunca más ¿Dónde estás, Ashley? ¡Madre! ¡No, mi amor! Mejor te prefiero cerca que lejos ¿Dónde estás? ¡Vente, Ashley! ¡Vente, Ashley! ¡Hasta que vea a esa perra! Ya la vi Ya, con él 5 Con él 6 Puta ¿Estás bien? Sí Estoy bien ¡Hasta que vea a esa perra! ¡Hasta que vea a esa perra! Si algo te pasara Yo moriría Literal Tu papá me mataría Quítate, mi amor Cuidado, eh No vas a empezar ahí En mi vida ¿Aquí qué hay, mi amor? Nada Ven, mi vida Vayamos lejos Donde nadie nunca nos vuelva a hacer daño Tú y yo No la vi Cuidado, Ashley Quítate, Ashley Ven, mi amor Aquí nos podemos esconder Un ratito Mi vida ¿Dónde estás? Ven, mi amor Con él 6 Espérame Tengo que matar a una puta ¡Ashley! ¡Ashley! ¿Dónde está la pinche viejita? ¡Ahí va eso! ¿Dónde está la pinche viejita? ¿Dónde está la pinche viejita? Aquí hay un objetivo secundario Aquí hay una cosa que me voy a tragar Ven, mi amor Yo aquí veo una petición, ¿no? Dice aquí, objetivo secundario ¿Y cuál es mi objetivo secundario? Aquí, aquí Seguir viniendo, ¿no? Pues no vamos a avanzar ¡Ay, Dios! Bueno Pues avancemos Solo tienen un kinky, pero dale Vamos a jugar unos 20 minutitos más Que me tengo que ir Pero Aquí no era donde Prácticamente No podía pasar Se supone, ¿no? ¿Para dónde debo de ir? De acá vengo Aquí más delantito A la derecha Va a haber como un ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Eso no me lo esperaba! Ven, Ashley Ven, mi amor Salis de la expiación ¡Uy! Me moví ¿Qué más hay aquí? Bien, mi vida Bien, mi vida Bueno Aquí ya fue todo Avanzamos Pues para acá ¿No? También podríamos Ir allá abajo Estoy viendo que hay como Bajadita Y no sé Bueno Por aquí Escucho Una cosita Esas que Ok, izquierda Derecha No sé Punto de control Esa es la derecha De eso Pero ¿Qué le haces? Ashley Pécate a mí, mi amor Ahí arriba lo veo Oigan Ya no traigo cuchillos, ¿verdad? Traigo uno Gracias Dios Eres grande Como la luna O el tomate Por arriba Por arriba Es que hay un Y tengo que llegar aquí Objetivo secundario Que es silencio ¿Qué hacemos? ¿Puedo subir aquí? ¿Puedo subirme aquí? ¿Me voy por allá? Es en esa puerta Tal cual Hay que explorar todo esto De acá adentro Tranquila, mi amor No sé ¿Puedo subirme aquí? ¿Puedo irme aquí? ¿Puedo subirme aquí? ¿Puedo irme aquí? ¡Sli! ¡Podéis correr, pero no os podéis esconder! ¡Podéis correr, pero no os podéis esconder! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Atrás? Vale. Conmigo. ¡Podéis correr, pero no os podéis esconder! ¡Pero no os podéis esconder! ¡Sepárate! ¡Vale! ¡Podéis correr, pero no os podéis esconder! ¡Puta madre! ¡Me caga que marquen por teléfono aquí! ¡Me cagan! ¡Me cagan! ¡Me cagan! ¡Me cagan! ¡Me cagan! ¡Oigan! ¡Me cagan que marcan del banco! ¡Para una persona que no vive aquí! O sea, si la conociera le diría ¿Sabes qué? Ella no le va a pagar. Bueno, probablemente la otra persona tampoco le va a pagar porque le dio mi número. Pero es una persona que no conozco. O sea, no conozco. Y yo... ¡Ay! ¡Odio a la gente que hace eso! ¿Quién usa...? ¡Ay! ¡Pégate a mí! ¡Ya voy! ¡Ya no os podéis esconder! ¡No os voy a ir! ¿Cómo subo ahí arriba? ¿Dónde estáis ahí? Ashley, ven para acá Nos van a ver por tu culpa Ahí hay una planta amarilla ¿Se puede correr, pero no se puede esconder? ¿Qué te haces ahí? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Sé que estáis ahí! Podéis correr, pero no os podéis esconder. Creo que lo estamos haciendo bien. Vamos, Ashley. Antes de continuar, no exploré aquella casa. ¡Buelo! No entré aquí nunca. No tiene entrada. Nada. Oigan, si me sigue preocupando eso del misil que compré, ¿ya nunca lo voy a volver a tener? ¿O para qué punto de mi misión era? ¿Les digo algo? Me están dando para que Ashley se esconda, wey. ¿Quién está guardando el fuego? ¿Saben qué? De estos sí he visto clips, eh. De estos sí he visto clips. ¿Qué dicen? Bueno. Pero lógica. Y ya sé, ya sé qué parte se viene. No vamos a entrar ahí. Por acá. Es inevitable. O sea, yo tengo que entrar ahí para jugar esa parte. Pero ya sé qué parte se viene. Y creo que no traigo tanta munición para eso. De hecho... Deja tu munición, cura, wey. Traigo solo una de esas que creo que esto... Esto... Ay, wey. Ven. Ven, Ashley. Escóndete. Que también podríamos irnos y no jugar esa parte. Pero abajo sé que hay cosas importantes. Ay, wey. Cada vez me alejo más. Munición de rifle. Por el otro lado. Tal vez no tengamos que entrar ahí. Ven, mi amor. No te asustes, no te asustes. Ah, mira, aquí está. Ay, me voy a calcinar. Y después de eso... Terminamos esta parte del juego. Mi amor. Fíjeme. Que esto no te va a gustar. Entra aquí, mi vida. Necesito espacio. Vale. Mi amor. Tenías que meterte ahí. Que feo le gritó. Leon es súper horrible con Ashley. Ashley solo es una niñita. Están listos para lo que se viene, Bob Esponja. Están listos. Están listos. Porque yo... Yo no lo estoy. 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 Eso está cerrado por el otro lado ¿Listos? Nací lista y moriré lista ¿Qué pedo? ¡Ahí va eso! ¡Ah! Mi cuchillo, güey ¡Mi cuchillo! Ya sabía lo que se venía Como es que no me esperaba los boludos de atrás Tranquila, Ashley Mientras tu papilión esté aquí Nada Nada Te va a lastimar Ay, güey Tranquila, mi amor Tranquila Lo que quiero también es traerlas para acá afuera Pero las prefiero sana y salva allá arriba, eh Eso sí Vente, Ashley, vente, 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 vente Oigan, ese... Vi que toda la gente estaba criticando de todo De que se lanzaba y decía ¿Qué pedo con eso? Es un juego de acción Disfrútalo, puto Disfrútalo, pincha, puto Espera aquí ¿Qué? ¿Qué? Espera ahí Vale ¿Qué? 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 ¿Qué más hay aquí en que me estoy parando? No recogí eso No recogí eso Pendeja Como no voy a explorar No me di cuenta que... No voy a dar No me di cuenta que... No voy a cantar Siempre me equivoco de arma ¡No mami! No, 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 no Espérate, espérate ¡A la madre, a la madre, a la madre, a la madre! Que no lo agarre Que no lo agarre ¡A tu! ¡Para allá! ¡Porque me di vuelta como pendeja! ¡No, porra, leí yo solita! ¡Qué rico! ¡No, no se pone tan nervioso! Oye, un desiguo proceso ¡Los vamos a ¡Los Zoe reluctas! ¡Los sealing! Esto fue así, o sea, yo creo que iba a batallar más Según yo ya Listo mi amor, vámonos de aquí En cuanto podamos En cuanto podamos guardar y que acabamos, esto fue demasiado Sé que tal vez no lo amamos, está bien, a veces es bueno, a veces es peor Pero lo que importa es ¿Qué es lo que importa? No lo sé, vámonos Miren, yo me vine directo para acá porque sabía que era el objetivo principal Pero no sabía que tenía que encontrar una manecilla Entonces estuvo culeto Ya no tengo bala Es que de punto de control ¿Estás herida? No, estoy bien, supongo ¿Cómo que supones? No será la primera vez que huyes de convertidos ¿Se supone que eso es un piropa? Coqueteando Coqueteando Me está coqueteando tú Verde el pego ahí, señorita Bueno, pues más avancemos Aquí se me sale un tipo gritándome Buu, puta Bueno Oigan, pregunta ¿Puedo salir del juego y guardar mi partida en cualquier momento? ¿O solo puntos de control? Porque me tengo un pibio ¿O me devuelvo un poquito y guardo? Bueno, nada Avancemos No puedo subir O sea, un pibio No puedo subir Así que puedo bajar Baja así, mira Mucha munición Esto no gusta Mucha munición Esto no me gusta nada 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 Cuando digo nada Sí Nada Adentro se me quedó algo, ¿eh? Pero creo que fue en el techo O algo así Porque la casa aún No está en blanco Ah, no, sí No, no, no No, no, no No, no No, no Vale Vamos Vale Corre, mi vida Corre, mi amor Necesito Purificarse Asli Asli Corre Te pisa Cuidado Vente, Asli Corre Corre, mi amor Corre, mi amor Corre Corre, mi amor Mi amor Corre 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 es que puta madre ashley porque te quedas atrás méndez ya voy a ver que le acaban de jugar lo podemos dejar aquí y lo seguimos intentando otro día bueno vamos a intentarlo una última vez a ver si corre mi amor corre mi amor corre mi amor ignóralos corre mi amor corre mi amor estás bien? no puedo pincheas no me jodas pues corre por poco por poco si decente pa donde? corre wey escucha solo te quiere a ti si lo vemos otra vez corre que pasa contigo? yo haré mi trabajo déjame mi amor y déjame yo te voy a... yo te voy a... yo te voy a... bueno amigos vamos a ver este capítulo de selección el día de hoy espero que les esté gustando mucho recién Neville recuerden que estamos subiendo videos todos los días hola forasteros que me cuesta, me cuesta creo que lo estamos haciendo muy bien hasta ahora o sea no estamos como cajeteando mucho el palo y esas cosas vamos a ver que tenemos bienvenido tengo una buena selección en oferta forastero esta arma para cambiar nuestra mi inventario está en perfecto estado te lo aseguro nuestra otra escopeta si la queremos de hecho la podemos comprar porque vamos a cambiar nuestra arma avísanos cuando hayas hecho espacio avísanos cuando hayas hecho espacio avísanos cuando hayas hecho espacio así y así temo segundi она esa de ahí incluye una escoba, sabes para recoger los pedazos de tu objetivo ok ¿Qué pendeja? ¿Saben qué hice? ¿Una vez más? Es que sí vendí mi otra pistola, ¿verdad? Sí, sí la vendí Vamos a mejorar Este trabajo requiere delicadeza, forastero Cada detalle es relevante Ya verás ¿Puedo servirte? ¿Qué? Vamos a, por último, intercambiar esto Combinar opciones Tres iguales, o una y una y una O tres iguales Tres iguales Ay no, 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 no Ya la podemos vender Y no te maten Bienvenido Nada amigos, nada Déjenme vendo esto para que estén Sí, esto es una escopeta Tenía que hacerlo Tiene mucha potencia mamones Y nada amigos, con eso nos despedimos El día de hoy Espero que estén muy bien Les está gustando No olviden dejarme un like Nos vemos para un próximo video Pueden picarle aquí a cualquiera de las opciones Que van a estar apareciendo en pantalla Para que vayan y vean uno de los jueguitos Que ya habíamos jugado Nos vemos Adiós